para los emprendedores poder abrir una empresa, poder pedir el inicio de la actividad, la modificación de esa actividad, el cambio de titular, la declaración responsable o la comunicación previa. Por lo tanto, lo que van a tener que hacer los emprendedores es situarse en ese punto de ventanilla única, entrar en el portal de internet de Emprende3, abrir su empresa, formalizar todo este tipo de documentos y luego esos documentos se envían a la administración local que se adhiera. En este caso, si al abrir una empresa, formalizar un negocio, pues el emprendedor lo que hace es rellenar la declaración responsable, que en este caso es ese modelo que tenéis ahí, que se hará a través de internet, y con ese modelo lo que hace es, y nos enviaría a la administración local, en este caso al emprendedor ciudadano, para que tenga el trámite normal que actualmente tiene. De esta manera lo que se hace con este modelo es hacer que sea mucho más fácil, mucho más cómodo al emprendedor, y una vez que entre en un sitio, que se salga con toda la documentación totalmente rellena, que lo tengamos que ir enviándolo a varios sitios distintos para rellenar documentaciones, tanto a una administración local, estatal o nacional. De esta manera se consigue, primero, reducir la burocracia a través de esta norma de la declaración responsable, pero ahora sí, ponerlo mucho más cerca del emprendedor y hacerlo mucho más fácil y rápido. Luego, evidentemente, esta documentación, la gestión luego de la documentación de esta declaración responsable, se hace de la misma forma que actualmente, tanto el pago de las tasas, la contratación económica, o incluso si después hay que ir solicitándole más documentación al emprendedor, a la persona que abra ese negocio, a lo largo ya de la apertura del negocio, cuando ya va funcionando, se le va requiriendo esa información de la misma manera que actualmente. Lo único que es adherirnos a ese portal para que sea mucho más rápido y eficiente la tramitación de toda esta documentación. Y ese es el modelo, el modelo de declaración responsable que tenéis ahí, que es el que se hace a través de ese portal que se llama Emprende3 en el Ministerio de Economía. Bueno, y varios ministerios que se han unido para aceptar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y la Federación de Múltiples y Provincias. Y bueno, eso es lo que también deciros que ayer, bueno, está a título que ayer fue una tarde importante, una tarde en la que se unió un festival taurino importante, pero también un festival de la solidaridad, en donde todo el mundo de los toros fue tremendamente solidario con el Banco de Alimentos y agradecer a todo el público que asistió ayer a la Corrida de Toros, agradecer a los toreros ese esfuerzo desinteresado y además que fue una tarde estupenda de toros, al ganadero, a todos los que trabajaron ese día que lo hicieron todos de manera turista y sobre todo fundamentalmente al público que acudió en masa para ayer tener una tarde en la provincia de Ciudad Real, en la plaza de toros de Ciudad Real, de una tarde de solidaridad para esa institución que tanto bien está realizando en este momento, que se va a poder ir. ¿Cuanto al Centro Cívico de los Rosales, la licitación marca plazo o todavía no? Sí, no, la licitación, luego la licitación, la licitación de las obras tiene un máximo de ocho meses, normalmente suelen ser menos, pero bueno, se marca ese plazo, ocho y cinco, depende de cómo sea la obra, son los que normalmente se marcan, aunque seguramente sean menos. Ahora lo que se ha abierto es el plazo de licitación, tienen 20 días para recibir la información, luego se tienen que abrir estos sobres, estas licitaciones, hacer una prelación de estas, cómo han quedado, ver si hay alguna baja temeraria o no, o si tiene alguna justificación, después llevarlo a la Junta de Gobierno Local para aprobar la prelación y después que presente en la empresa adjudicataria los documentos pertinentes para proceder al contrato de la obra. ¿Qué plazo se podría... Pues es un mes y medio, un mes y medio, el plazo de los trámites burocráticos, yo entiendo que un mes y medio si no hay ningún problema se puede evitar, y luego está el inicio de las obras cuando se realicen y cuando fuera más conveniente, por cuanto que estén, se puedan realizar, porque allí no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna declaración después de la noticia de hoy? Bueno, la noticia es que ha sido, bueno, es una noticia que hay que primero asignarlo, pero bueno, hay que valorar la alta valorada a su majestad el rey estos años, estos años que el inicio de la democracia realmente es un cambio de gobierno de forma de vivir en este país y hay que agradecerle muchísimas cosas y sus servicios prestados a esta nación y bueno, es un momento duro seguramente para él, al dicar, es un momento... pero hay que decir que la figura del príncipe es una figura importante, una persona preparada y una persona que va a continuar todavía, va a continuar con la forma, con la monarquía que tan buenos resultados ha dado en este país, esa forma de gobierno que ha unido a todos los españoles con una idea común de democracia, de libertad y sobre todo de defender los derechos individuales de las personas.